Un clásico americano en su versión peruanísima, Peruvian Greyhound. Vamos con la receta muy fácil de preparar en casa. Dos onzas de pisco mosto verde quebranta de bodega San Martín. Aproximadamente seis onzas de jugo de toronja rosada. Hielo. Media rodaja de toronja rosada. En un vaso long drink colocamos el hielo, las dos onzas de pisco mosto verde quebranta y aproximadamente seis onzas de jugo de toronja rosada. Como adorno le colocamos media rodaja de toronja rosada intro. Removemos y listo. Recordemos que el pionero en preparar este cóctel fue Hans Hilbert con el nombre Perro Galato en Astrid y Gastón. Este cóctel también va muy bien con una ramita de romero. Claro que le cambia el sabor y la estructura del cóctel, pero también queda buenísimo. Disfrútenlo.